Para el ajuste de las velocidades utilice un desarmador de cruz. En caso de que la cadena no quiera llegar al piñón de baja velocidad. Gire un poco el tornillo que se indica a la izquierda. Hasta que la cadena llegue a posición. En caso de que la cadena no llegue al piñón de alta velocidad. Gire un poco a la izquierda el siguiente tornillo. Hasta que la cadena llegue a posición. O al contrario, en caso de que la cadena se salga de los piñones de alta o baja velocidad. Gire el correspondiente tornillo. En esta ocasión gire a la derecha hasta evitar que la cadena se salga. Gire el correspondiente tornillo. Gracias por ver el video.